Es muy parecido a lo de antes señores, con que tenga ORFOLS allí, pero hay que meterla. No paga el toque que es bastante bueno. Y eso, justo se ha caído quedar este con 5 aquí en la otra mesa. Ah, no, paga con 10 de esas. Tira el 1. El 1. Ya estamos, ya estamos. 7 de 9. 9 left en este piratilla de 10 pavos. Objetivo cuarto puesto mejor, eh señores. Hay que quedar cuarto mejor, para terminar AVI10. Y empezar ya con AVI20 el próximo día. Para los que no se enteren de lo que estoy hablando, estamos haciendo un reto de torneos. Comando Profit Challenge en el chat, para enterarse un poco. Y estar al loro. Bueno, y me he golpeado otra vez. Madre mía, o sea, los chilliers de esta mesa no tiene mucho sentido. Es una gozada estar aquí, en este D-Run. Me he golpeado ya dos veces, este lo he golpeado a este también. Bastante sigue el tema, la verdad. Tengo la otra mesa también por aquí abierta. Pues estamos ya solo dos mesitas. 7 de 9 la vamos a tirar con 15. Aquí se la está jugando 1 con 10. Y justo aquí, pues eso, 4 stacks igual que el nuestro no se nos. Epa, pues le pagan. Si no hay 10, 8 left. Bueno, ahora sí que estamos en mano a mano ya, en burbuja de FT. 4 y 4. Somos 3 stacks de 15 ciegas, básicamente. Y luego, pues eso, 23, 28. O sea, bueno, 19, 23, 28, 28 y 42. Foldaremos 8-9 aquí. Y eso, ya estamos mano a mano. En burbuja de FT. Vamos, chavales, se va acercando ese cuarto puesto que necesitamos. Que he ganado ya, yo quiero ganar, como todo. Pero, joder, siendo lo del reto, la verdad que es un muy buen spot para terminar a B10. O sea, que sería una pena quedarnos yo quintos o sextos y tener que seguir jugando a B10 y tener que remar un poco más. Cuando lo tenemos aquí tan cerca. Así que vamos a por ello, ¿eh, chavales? Va, va, va. Aquí es que son muy ratas, tío. Si abres a Nicola creo que voy a defender. Aunque sería una mano de Thribert Shove contra Chill, líder clarísima. Pero es que está siendo una rata. No está jugando ni una. A ver, voy a cerrar aquí, paulillo, que has abierto. Una pesca del copón. Tengo muchas dudas. Creo que a Buton se las voy a meter, tío. Que no es esa. Este no lo tengo claro. O sea, este me ha dado dos walls, este uno, pero este no lo tengo claro. Y sin info, es que es una mano de Shove, 15 ciegas aquí. Bastante clara, la verdad. Pero se las voy a meter. Foldea, Nugget, Nugget. Nugget Clash. Foldea por la mamá. Tiene unos foldea manos mejores aquí, tipo a 8 o a 9. Va, va, va. A 10 debería pagar ya, pero igual hasta foldea a 10 algún animal de estos. Va, un botecito ahí y seguimos 8 left. Y lo dicho, se la voy a limpear. O sea, que esta mano sería fold clara si fuera un chill líder, en plan que estoy lo jugando bien. Pero se la voy a limpear porque, vamos, parece que está bastante pasivo el tío. Así que creo que voy a materializar bien, limpeando. Y voy a apostar una ciega aquí. Nuestra Gatshaw nos paga. Tenemos una mano bastante clara de Barrel, la verdad. Vamos a hacer a 3 y medio, diría. Un bote bastante clave ahí. Al final, con la Gatshaw es una bastante buena mano de Betfall que tenemos. Jugar check fall es bastante mierda. Jugar check call, obviamente, es peor todavía. Y aquí a 5, pues tocará meterla, señores. Una pena que la hayamos pillado al señor con mano. Pero bueno, lo he dicho. Vamos aquí dentro con a 5. Me dejan la piba porque están jugando un bote en la otra mesa. Esta forma se te trae mano por mano. Bueno, se tiran. Sí, sí, pero bueno, es que estaban jugando un bote como tal, ¿sabes? Estaban en la mano metidos en flop, ¿sabes? Entonces, siendo un flop, sí que me siento por si acaso. Ah, bueno, queda igual. Nada, nada, sí, en mano a mano. Sí, sí, queda igual. De igual, sí, sí. Aquí con esto voy a hacer oerrefall. Viendo los ratas que son, o sea, estos dos. Va, va, perfecto. O sea, es que es un spot bastante distinto. Esto es un poco lo guapo, ¿no? Del profit challenge. Esto en torneos más caros, pues es complicado. Obviamente ahí tengo que estar bastante tight y estos me van a putear y tal. Pero siendo un torneo así y que están jugando de esta manera, digamos, los chipis, pues se pueden hacer estas cosas. Aquí has dama, que no me va a hacer link show de nada casi. Se lo voy a rolear aún así. Creo que puedo hacer push también directo, la verdad. Pero bueno, me voy a rolear. A ver si me paga con alguna dama X y tal. Mantenemos manos dominadas así dentro. Que probablemente al sol les van a tirar. Pero bueno, ya veis, ¿no? O sea, me juega el infol, tal. O wall con el infol. Se pincha el pirata, ponen por ahí, hombre. Que si se pincha. Va, va, la gente apostando por ahí. Se campeona y apostando todos al no, ¿no? Meterle al sí, coño. Hay que gamblear. Sigo queriendo participar. Participa, sí, sí. Métele al sí. Yo le meto al sí a la gambleadita. Ya veréis la de puntos que voy a pillar, chavales. Que nos la vamos a pinchar, pero vamos al toque. Nos la vamos a pinchar. Y esta igual. Esta la voy a abrir en botón. Ahí va el Sanico. La ha despertado. Bueno, lo hemos pillado con mano. Y esta igual. Vale, o sea, esta mano podría hacer open push. Pero voy a hacer oerrehole, señores. No voy a jugar las 15 aquí. Siendo bastante ratas todos. Esto es lo que tiene que pasar todo el rato, hombre. Ya está. Dejadme robarla. Dejadme extorsionar siendo el short, por favor. Las 8 off. Vamos a ver aquí. Este pot es más durillo. Ahora otra vez, buttons. Muy parecido al de antes. A ver, que están pelando en la otra mesa. Se queda uno con tres ciegas. Creo que es la que tengo que meter, señores. Encima es que hay uno con cinco ciegas en la otra mesa. Es muy parecido a lo de antes, señores. Aunque tenga oerrefalls allí. Creo que hay que meterla. No paga el toque, que eso es bastante bueno. Y eso, justo se acaba de quedar este con cinco. Aquí en la otra mesa. Ah, nos paga con diez de sas. Tira el uno. El uno. El uno. Ya, ya, no quería ni pagar con diez de sas tú. Estaba ahí cagado el hombre. La vecina. Ya, 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 ya. Pues nos quedamos pelados, señores. Va, va, va. Tenemos la perla aquí para... Para volver. Foldea. El de cuatro ciegas ha foldeado en la otra mesa. Estamos dentro. Espérate que se tira el San Nicola. ¿Qué nos la da? Paga nueve dos. Aguanta. Va, va, va. Venga, estamos dentro, señores. Cuatro cieguitas. Que no se diga. Y aquí vamos a ver qué hace el otro. Bueno, se ha tirado el otro. Nosotros estamos dentro. Gele, señores. Aquí incluso tenemos full equity, quizás. El nugget, que no quería ni pagar con diez. Estaba ahí cagado. Probablemente se tire aquí. A tres con ocho. Va, va, va. Qué buena. Es que es una gozada esto. Pues seis cieguitas, señores. Con la tontería. Aquí estamos de vuelta. Como quien dice. Siete de ocho. Y se la está jugando uno con diez ciegas en la otra. Y el Magic no es muy de foldear. Bueno, y le pagan. O sea, vamos a entrar en la FT. Seis de siete todavía. Vamos, chavales. No vamos a entrar ni el último en la FT, quedándonos con una ciega. Dieces contra ases. Si no cae diez, tenemos FT. Pues FT, señores. Vamos. Que hay que quedar cuartos. Me cago en Dios. Vamos, se la juegan aquí también, ¿eh? Vamos, nugget. Págale. Tiene dieces otra vez el nugget. Bueno, pero es que el Babax, Sirius Shovey, anda aquí y las lleva buenísimas, ¿eh? O sea, estos son los dos mega ratas. Este las lleva durísimas el Babax, ¿eh? ¿Tienes playlist? No, tío. Está sonando el spot y ahí el algoritmo. Que llaman. Pues bueno, saltito de premios. Siete left, señores. Hay un short con tres ciegas. O sea, que tenemos todavía la presión aquí. Y lo vamos a remar. Me cago en Dios. Nicotiza que chipea. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mitchell. Queda también Mitchell ahí. Que te he leído antes en el descanso y le he dicho esto. Como estás, manito. ¿Qué es lo que? Ahí está. Mira el pipillo con el que comes arroz. Ahí a gusto. Sí, FT de siete. Aquí estamos. Pues nada, señores. Nos dan al rey justo en la ciega del short. Pues para allá que vamos. Mucha gele, bros. Tiene que pagar muy amplio aquí. Sobre todo cuando he lloveado yo. Pero bueno, a ver qué quiere hacer el bicho. Vamos. Paga nueve seis. Hay que aguantar. Aguántalo. Aguanta. Vamos. Va, 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 chavales. Potecito pequeño pero importante. Nos ponemos con diez ciegas que estamos mega dentro. Hay otros con veinte y tal. Y son mega ratas. Aquí con diez ciegas todavía podemos hacer cositas. Seis lejos. Ya bueno, ya por lo menos hemos remado. Nos ponemos el reto en positivo y vamos ganando bastante. Vamos. 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 Y pues eso. Seis de seis pero con aspiraciones, señores. Con aspiraciones. Y aunque sea creo que vamos doscientos y pico en positivo hoy. O sea que estaríamos como a unos doscientos y pico más de terminar el reto en caso de que no esperaran ahora. Mira, mira. Ahora hay que meterle más al sí, señores. Ahora hay que meterle más. Ah, bueno. Pero está mal. Está mal de V meterle al sí, eh. Todo el mundo lo ha metido al sí. Vamos a remar, familia, lo que os digo. Vamos a ganar este torneo, eh. Lo veo bastante claro. Vamos. Vamos. aquí tenemos que defender con el 5-4 subida somos el short y pues eso, nos tocará defender, haremos stop and go también, lo bueno es que contra este rival tendremos bastante fall equity en flos que hitemos y tal, aquí no hitemos ni mierda, vamos a hacer check fall tremenda remada, dale, 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 la buena remadita, claro que sí check check y vamos a chequear el turn también, blufearé esta mano al river si va a check check otra vez, en bastante river la verdad, salvo que nos caiga el 5-4 que entonces lo vetaremos pequeño y aquí vamos a chefear y bueno, as 10 señores, aquí GL estaremos dentro casi seguro al final metas va, si metes o limbadas me tiro es el puro ratón, va, nos la dejan limpia pues GL señores, estamos dentro encima nuestro amigo Magic, eh, nos va a doblar vamos Magic, dóblanos que lo estás deseando mira, se tira estamos aquí pelados pero bueno, NFT y aquí igual si nos llega limpia estamos dentro si abre Conisberg estaremos dentro también y si abre Babax o el lo paulín Babax me tiro que es el full ratón abre a 2 y medio es que me voy a tirar chavales me voy a tirar abre con 15 cigas a 2 y medio el pura rata que me ha golpeado dos veces me ha jugado el infor es que el literal me voy a tirar o sea, es durísima pero me voy a tirar es que no creo que sea es un spot que creo que abriendo a 2 y medio encima tengo bastante poca full equity o sea que pues eso, no la veo muy buena pero esta sí que creo que la vamos a meter la verdad aquí sí que tenemos mucha más full equity Sanicola también es el otro que es bastante brota que es el Kibachin líder vamos a meter oh joder nos paga el toque el botón me cago en día pues trebole señores paga el magic al toque pero es que justo las 12 son mega brotas vamos últimos creo que esta nos da pa meter la verdad y eso y que estos iban a foldear la vida nos va a pagar el toque este pues una pera se os va a contar que más equity tengamos también va 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 excelente flop la verdad poco más podemos pedir 10-7 suita aguanta aguántalo vamos vamos hostia vamos chavales buen truquito ahí que pegamos coño tenía 10 suitas yo 10-7 suitas buen truquito lo hemos pegado la verdad va va seguimos 6-6 pero ahora sí que totalmente dentro encima es que no hay chill líder destacado o sea que vamos a poder hasta tizar dirían este spot así que vamos señores que os he dicho que lo vamos a ganar me cago en dios que os iba a remar esto vamos hostia se viene el reto hoy se termina a 10 100% y 400 pibes ahí claro que sí vamos chavales nada muchas gracias a todos los que estéis por aquí y bienvenidos a mentopóker a los que seáis nuevos esto es una escuela de póker para todas las modalidades cash, spins, torneos PLO y pues eso tenemos nivel basic pro y elite de todas las modalidades así que si queréis informaros más yo soy el profesor de basic de torneos por eso también que estoy haciendo este reto jugando stakes bajos de torneos y un poco enseñando pues como juego yo en los distintos niveles o como creo que se puede explotar el meta de los distintos niveles de torneos y demás así que nada si os gusta lo que veis todo este contenido y mucho y muchísimo más en las clases de torneos basic así que os invito a pasaros por ahí y uniros a la familia que tenemos un grupo bastante guapo de peña la pirateada nocturna se viene y tanto que se viene aquí a magic le voy a openzoltear o sea es que en magic es bastante sencillo la verdad le mola el juego igual esta en botón creo que lo había openpusear por eso bueno me voy a tirar aquí ahora el amigo babax le puse este directo a mi gato y se convirtió en torre del perreo queda la merra hueleca esto es bastante loco pero creo que voy a hacer overfall con esta justo son los 3 tight aquí en botón sbbb y eso creo que puedo hacer overfall aquí la extorsión de short tag básicamente es esto pero creo que literal creo que se v o sea el over aquí sin duda por como no van a jugar y aquí supongo que voy a hacer medio bote la verdad quizás siendo tight le puedo hacer más pequeño y ya está ya va a foldear a high y a high porque si espero que tenga algunos a high defendidos va va se tira perfecto se viene la extorsión de short tag chavales la extorsión del chori bueno vichu y compañía da gusto el buen rollito que hay por aquí gele para ft grande me acaba muchas gracias papi se agradecen las palabras y con la apuesta de que se campeona va 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 grande ahí claro que si mira ahora la habrá metido todo el mundo al al esto no a que no pincho pues ya veis igual no me lo pincho al igual escucha a lo mejor a ver coníper que es el único que no he tenido en mesa en todo el rato nos habrá dos y medio puede ser que se entere un poco más vamos a defender el 5-6 suita y venga unos trebolcillo por ahí poca cosa y ya no vamos a tirar ni jotillas esta buena esta no vale si antes no cotizaba ahora ya no te digo nada ya lo sabes mitchell ya lo sabes papá aquí vamos a hacer show veis que no tenemos otro movimiento que no sea show aquí con 13 ciegas o sea show o fall digo así que nada GL señores vamos para allá se tira bueno recogemos y cuartos en un momento ahí está va va ya es dama para superar el reto ¿cuántas cajas son? son 50 cajas para superar cada stake digamos y habría que quedar cuarto o más pues nada señores aquí GL aquí ar dama ya sí que es demasiado no vamos a foldear ar dama es la brota pero en verdad ha abierto 3 o 4 supongo que se las han dado buenas o que pre-ft ha sido no sé por qué ha sido tan tan tight pero vamos aquí ar dama no podemos esta no podemos saltarla demasiado fuerte si la lleva mejor pues le damos la mano y listo que es full brota este ¿sabes? fa mira es que as as tira un 1 as ah GG señores GG no que tenemos 0,3 ese es el rema ¿qué? era no no los 10 era el navet nada pues aquí por 0,3 estamos dentro señores aquí es que fue era full brota bro es que a dama que voy a hacer le he tirado rey dama antes con 7 ¿sabes? pero este me cubría antes y me ha dado rollo dos wall seguidos luego me ha jugado el link fall pues eso full rata supongo que está abriendo a jota ahí también y 9 pues a ver señores ahora ya sí que sería remada histórica ¿eh? hacer algo aquí grande el chinillo por esa raid muchísimas gracias tío un buen momento llega la raid cago en dios tírala por lo menos tira el 10 hombre por la mama pues para casa señores ¿qué nos hemos llevado? 312 joder nos quedamos ahí a mitad del reto tí es que me cago en dios buena familia gg's ya sabéis todos tenéis vento poker para todo el que quiera aprender y mejorar un montón de clases nuevas cada mes todo el contenido para ti desde el primer momento simplemente tienes que elegir spins cash torneos o PLO y tu suscripción una vez te registras que tardas literalmente un minuto la matrícula solo se paga la primera vez entras a todo tu escritorio clases nuevas cada mes como podéis ver estas son todas las que se han dado este mes y se están dando este mes un montón por semana todas esas clases da igual que no acudáis en directo porque se meten ¡pum! en la biblioteca de contenido donde puedes buscar check raise para empezar a darle duro a las manitas heads up limpid pot ¿os gusta como enseño el heads up? pues tenéis un montón de contenido mío que eso es lo que os va a gustar mucho si os gusta como comento por ejemplo mira heads up limpid pot secuencia bedflop check turn así P ¡pum! teoría y exploits aplicación práctica etcétera 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 de la A a la Z por nivel es decir todo si te quieres entender cómo empieza Kike para la suscripción de Basic te ves su camino antes de eso no tienes que hacer nada mírate el camino porque está todo explicado de la A a la Z ¿vale? empieza desde cero curso de iniciación etcétera 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 luego no se queda aquí la cosa no se queda todo en una biblioteca de cientos de horas de contenido actualizada semanalmente no sino que aparte tenemos un montón de cursos que se van añadiendo constantemente por ejemplo esta masterclass que está haciendo Miguel Mora de Cash Games que es la puta hostia sin el reset pot sin ni con iniciativa fíjate con iniciativa una puta locura tablas preflop obviamente incluidas on point no hay problema y toda sección de mental abierta para todos con nada más y nada menos que Rodrigo Río Lizani el mejor coach mental de la industria del póker disponible para vosotros tenéis grupos de lunes a viernes abiertos siempre pero los profesores contestan de lunes a viernes para poner todas las dudas que queráis entonces vosotros os vais aquí y decís oye quiero estudiar Headsharp Limped Pot pum y a ver las fucking respuestas de los profesores que son la hostia un abrazo a todos chicos espero que os haya disfrutado si es así pues dejad un like en los videos de youtube y todo el rollo un abrazo a todos chicos chao 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 un abrazo a todos chicos un abrazo a todos chicos un abrazo a todos chicos